¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a jugar a la cocinita Vi un video en Instagram donde tienen súper lindo el lado de la cocinita Y yo dije, ¡yo quiero! Me dieron la de jugar Así que vamos a hacer esto Esta es la cocinita que tenemos Ay, está bien sucia mi cocinita Pero vean, tengo muchos juguetitos por acá Pero bueno, miren, acá tengo más juguetes de cocinita Tengo muchísimos, vean De que donuts, cajas de arroz y todo para jugar ¡Ay, qué emoción! Acá tengo más, así que lo que voy a hacer es voy a arreglar mi cocinita Vamos a poner este pizarrón en una esquinita porque no lo necesitamos Vamos a ver cómo limpiamos esta cocinita Acá tengo agua con rinzo porque está muy cochina Claramente yo no puedo cocinar en una cocina así de puerca No, 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 ¿qué cochina? Ok, antes de empezar a jugar a la cocinita voy a limpiar mi cocina Voy a sacar todo de acá Y después voy a ir a comprar comida al supermercado Ok, ya sacamos todo, vamos a lavar esto así rapidito Uy, qué sucio No sé cómo estamos a lavar esto bien, pero bueno Porque cómo le voy a echar agua acá Ok, la he limpiado un poco En lo que se seca, vamos a ver qué tenemos acá que podamos colocar ahí Quiero hacer como un supermercado donde yo pueda ir a comprar y que pues mi mamá sea la dueña del super Ok, acá tengo más cajitas, vean Ok, tenemos acá dos cafeteras Tenemos esta, creo que voy a ocupar esta para hacer cafecito Quiero tener mi área del café como por acá Así que vamos a quitar esto Por acá voy a poner mi cafetera Tengo que ir a través de los cafés, acá tengo uno actualmente Los trastecitos que tengo para el té y eso Ok, esto es lo que tengo Eso es lo único que voy a poner en el área del café Ya pues los trastecitos estos ya, estos los voy a poner en el gabinete Porque esos espacios se pueden ocupar para otras cosas, no solo para café El único espacio que tengo para meter trastecitos y eso es ahí Así que acá voy a hacer mi cocinita Quiero ver si hay algo como para meter las cucharitas Y eso es más organizado como esto Ok, voy a poner todos los platitos acá Así Sí, probablemente se ve mal Pero voy a ponerlos acá porque Siento que poniendo los trastecitos en esto es más organizado Mis platitos y todo No voy a poner como que comida Porque lo quiero ir a comprar al super Pues para que el juego sea interesante Por ejemplo, todo lo que tenga que ver de trastecitos Sí lo voy a poner acá, vean, aquí están los vasos y todo Porque son de madera, esto está bien cool No tengo cantidades de trastos, son poquitos los que tengo Pero creo que con esto no se alcanzará Esta tacita la voy a poner acá Siento que va bien Como no tengo donde poner las cucharas Lo voy a poner en este vasito No sé si en su casa hacen eso, pero en mi casa sí Como que si no tienen donde ponerlo Lo ponen en un vaso las cucharas y así Las cucharas pueden ir por acá Ya que no tengo otro espacio donde más O sea, ya que no tengo donde más ponerla Ok, perfecto Aquí puede ir y creo que esto va a cerrar super bien Sí Tengo por acá más juguetes que nos pueden servir Creo que me voy a llevar la sandwichera Y esto por acá que es para servir agua Que creo que ¡Ay! Que creo que nos va a servir, vean Ok, me los traje por acá abajo Y lo voy a poner por acá Siento que no es mala idea ponerlo ahí Está muy bien Igual con la sandwichera Pero no quiero la sandwichera Como que con todas las cositas ahí Le voy a sacar toda la sandwichera Y le voy a poner en un organizador de cocina Por suerte aquí en las cositas de Barbie Tengo uno que no jugué la última vez Así que voy a traer este Déjame ver si cabe ¡Ay, mira! ¡Cabe perfecto! ¡Me encanta! Ok, vamos a sacarle todas las cositas entonces Perfecto Vamos a abrir esto Y vamos a echar los quesos y carnes acá Acá está la verdura también Me gustaría echarla en algún lado Pero no creo que va a tocar aquí mismo Así Ok, por acá tenemos aceite Lo vamos a poner por acá Y tenemos el pan este Que no sé si me lo voy a poner Pero bueno Vamos a meter esto ya acá El pan este lo podríamos tener en la refri Vamos a ponerlo por aquí en la esquinita ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok, tenemos los vasos grandes Estos con jugo Por acá tenemos más vasos Vamos a ponerlos por acá Ya es lo único que cabe Y lo malo de esto es que no tenemos frideras No sé dónde hay frideras Ok, por último vamos a poner el telefonito por acá Ok, por acá voy a poner mi parrilla Obviamente que ocupo para asar carne a veces Esta la voy a poner por acá Ay no, está guardadita Ok, esta va a ser la tiendita de mi mamá Como pueden ver Tiene la tiendita donde van a vender sus verduras Y también va a vender pan Y pues por allá está mi cocinita Ahorita va a venir mi mamá Hola Llegó la dueña de la tienda Así que vamos a comenzar organizando Como pueden ver Tenemos panadería Y supermercado Vamos a estar colocando esto por aquí Todo lo que es Vamos a ir a la tienda ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos listos para jugar a la cocinita, pero mi cocinita está vacía. Primero necesito ir de compras antes de empezar a jugar. ¡Vamos! Así que vamos a ir de compras, agarro mi cartera y vámonos. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo está? Bien. ¿Vengo de compras por Arcanos Chico? Sí, claro. Ok, perfecto. ¿Qué quiero cocinar hoy? Quiero cocinar unos espaguetis. ¡Ay, sí! Voy a agarrar unos espaguitos de espaguetis. Así que vamos a agarrar esto. Y también unos brócolis. Vamos a agarrar eso. Espagueti con brócoli. Y vamos a agarrar salsa de tomate. Y vamos a agarrar esto para hacer pan. ¡Ay, qué rico! Disculpe, señora. ¿Tiene leche? Sí, en el refrigerador. Ok. Leche. Aquí está. Tengo pan fresco también. Eh, ahorita lo veo. Bueno, dejemos... Déjenme ver acá. Creo que voy a agarrar esto y... Una sandía, porque se me antoja sandía. Aquí tengo aderezos y la salsa que quiero para su pasta. Porque veo que lleva espagueti. Eh, ya llevo todo ya. Estaba viendo el pan. ¿Me da un pan de esos planitos, por favor? Ya. Dígame, ¿de cuál quieres? Del que está ahí ese, 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 sí. No me va a caer en la bolsa. ¿Qué tal, señorita? Gracias, qué rico. Ok, ¿me puede pasar esto, por favor? Ok. ¿Cuántos están? Treinta. Treinta, ok. Perfecto. ¿Va a pagar cash o tarjeta? Cash. ¿Quién tengo cash? ¿Cinco? Ay, señor. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, Dios. Siete, ocho. Mire, ay, mire. Aquí tengo, mire. Deme ese. Ok. Tome este. Treinta, ahí está. Gracias. Ay, perdón. Perdón. Señorita, le tengo que dar bolsa, porque no se puede llevar la canastilla. Así es, señor. Señorita, le tengo que dar bolsa, porque no se puede llevar la canasta. Ay, sí tiene. Es que usted es el helado. Perdón, mire a usted. Aquí está. Gracias por su compra. Que le vaya bien. Ok. Ya traje todas las cositas y voy a meterlo a mi refrigeradora. Ok. Vamos a hacerme un cafecito. Ya me voy a hacer la pasta. Todo. Voy a hacerme el pancito con el cafecito y ahorita hago la pasta. Ahí está. Ahí está. Ok. Voy a meter uno de estos para hacer en mi cafecito. Perfecto. Tenemos mi café. Aquí está. Rico cafecito. Me voy a comer con mi pancito. Voy a lavar los trastes. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a lavar los trastes y voy a poner el... Y voy a poner agua para la pasta. Voy a ponerla a hervir. Esperemos que herva para poder echar la pasta. Ah, el aceite. Casi se me olvida el aceite. Voy a ir sacando la pasta ya. Aquí está la pasta. Perfecto. Vamos a echar esto acá. Ay. Perdón. Hagamos como que eso no pasó. Perfecto. Me siento sola. Yo creo que voy a tener que llamar a la señora de la tienda para que venga a comer conmigo porque te he dicho liga. ¿Aló? Hola. Sí. Tenía una pregunta. ¿Qué va a hacer hoy, eh? Es que quería si me podía acompañar. Yo le hago comidita acá. Hay una que me está solita. Hola. Ay, me trajiste eso. Sí, te traje esta pasta para que preparara. Gracias. ¿Quieres comer alguna de esas? Lo que tú hagas está bien. Ok. Ok, bueno, le voy a preparar a ella pasta de esta, de la pota, con mantequilla. La trajo acá y la mía le voy a echar salsa. Creo que la mía ya está. Vamos a servirme. Y a comer. Vamos a echar primero la mantequilla, que está por acá. Perfecto. Y vamos a... Ok. Vamos a echar la pasta. Esta pasta es muy rica. Juego medio. ¿Quieres algo de tomar? Mira, tengo jugo de manzana y todo, para que tomes como el espagueti. Naranja. Ahí mira. Oh, el de naranja. ¿Quieres hielo? Ah, por favor. Y pues sí, cuéntame, ¿están vendiendo mucho en tu tienda? Pues hay días buenos. Y hay días que es bajo el negocio. Ah, ok. Sí, ahorita como no hay mucho dinero, hombre, por la cosa que como acaban de pasar las navidades. Es verdad, pero la gente igual tiene que comer. Eso sí. Esta es una pasta. ¿Quieres alguna salsita? ¿Quieres que pongas salsita? Sí, con salsa. ¿Salsa roja tienes? Sí. Ok. Ya, aquí está. Yo también me voy a servir un poquito de jugo. A mí me gusta mucho el de uva, fíjate. Ah, es rico. Sí, sí. Pero a mí el de naranja siempre ha sido mi favorito. Me vas a disculpar, pero fíjate que no tengo un tenedor. Bueno, trataré de comer con cuchara. ¿Qué pasó con tus niñas? Bueno, es bueno que pasen con su papá también, pero ¿por qué no te fuiste con ellos? No me fui con ellos porque no me gusta dejar la casa sola porque fíjate que la última vez se me quedaron robando el vecino y le robaron todo. Mejor, mejor no van a las casas sola. Rick, estuvo súper rica la pasta, amiga. Ahí te dejo el platito. No sé si quieres que te viva el amarro. Ay, sí, por favor, déjame, termino de comer yo ya y... Sí, por favor, yo voy a terminar de comer, ahorita yo le hago el mío, ¿va? Va, está bien. Bueno, aquí te coloco el plato, amiga. Gracias, amiga. Porque no tienes escurridor de plato, ¿verdad? Ay, no, amiga, no tengo. Bueno, ahorita lo dejé. Gracias por la pasta, estuvo súper deliciosa. ¿Qué onda tu juguito? Sí, ahorita me lo tomo. Y cuéntame, amiga. Ya terminé yo de comer, no voy a poder quitar el pelo al agua. A veces me va a pereza lavar. ¿No lo vas a hacer de una vez? No. No, pero sí. ¿Te tomas tu tiempo? Ajá. Estás súper deliciosa. Mira el jugo de naranja que me diste. Gracias. Estaba pensando en preparar pan, así si quieres. Pón, pan se bien. Te llevas un poquito, si quieres, si tienes otro centro. Ya, si tú quieres. No, ahorita ya se reen la tienda, no tengas cena. Ah, ok. Sí, voy a hacer con lo que te... Con esto que te compré. Voy a hacer un pastelito de chocolate. No sé si quieres. Oh, queda súper delicioso. Voy a echar esto acá. De hecho, la guantequilla para que no se pegue. Perfecto. Mira, aquí está la masa ya. Creo que está súper bien. Y la voy a meter ahí. Voy a meterla acá para que podamos... Vamos a ponerla aquí. Y yo voy a grabar los tratos para mientras. Ok, amiga. Creo que ya está el pastel. A ver. Uy, ya está. Mira, qué rico. Uf, qué delicioso. Amiga, llevas horas con el jugo. ¿No te gustó? Sí. ¿Quieres un cafecito para el pastel? Sí, mejor regálame café. Para el pastel. Wow, te quedó súper hermoso. Tú si puedes hacer pasteles, amiga. Sí. Ok, yo doy café entonces para ti. Te voy a dar desde cafetera a este. Vamos a ponerlo a que esté. Toma, amiga. Yo ya tomé café. Eso yo no quiero. Súper delicioso el pastel. Dile, ¿as que me tengo que ir? Bueno, amiga. Ya es un poco tarde. Me tengo que ir. Está bien. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti por haberme invitado. Sí, de nada. Dame casa. ¿Otro día llegas tú a mi casa? Ay, sí. Perdón. Yo me sentía muy sola. Yo no estoy asado sin mis hijos. Ay, sí hacen falta los niños, ¿verdad? Adiós. Adiós. Y bueno, chicos. Espero les haya gustado este video. Jugamos a la cocidita. No todo está muy ordenado. En un futuro sí me gustaría ordenar para que sea más lindo. Igual que el cuarto de mis Barbies. Pero bueno, chicos. Recuerden que los quiero muchísimo. No olviden suscribirse ahí abajo y comentar qué les pareció. No olviden que ahora tenemos Facebook. El link está ahí abajo. Así que ve a seguirme. Y no olviden darle like a este video para yo seguir haciendo más contenido igual. Adiós.